Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de videos de YouTube a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, en el marco del Día Internacional de la Mujer, tenemos con nosotros a la candidata doctora Velvet Romero García, a quien le agradezco mucho que esté aquí regalándonos esta entrevista. Ella, bueno, pues trabaja en la Asociación Multidisciplinaria para la Promoción de la Equidad, es profesora de asignatura de aquí de nuestra facultad y se dedica a la investigación en violencia de género. La doctora, pues hoy nos trae un tema muy interesante, que es la educación y el trabajo de las mujeres. Hola doctora, mucho gusto, qué bueno que nos acompañan. Y pues comenzamos con esta entrevista, ahora sí que la primera pregunta sería, ¿cómo está la situación de la mujer en el ámbito educativo y en el ámbito laboral? Bueno, me parece que podemos empezar un poco a definir qué vamos a entender por educación para que, o más bien qué áreas podrían definir la educación. Entonces la educación, además de la inclusión de las mujeres dentro de esa esfera de la educación formal, pues también incluye un montón de cosas, desde quiénes están dando las materias, las asignaturas, quiénes están dirigiendo las escuelas o los centros escolares, qué tipo de lenguaje se utiliza para transmitir los conocimientos, el currículum oculto, por ejemplo, qué tipo de conocimientos también se están dando. Y en ese sentido pues me gustaría empezar diciendo que pues ha habido ciertos avances en la inclusión de las mujeres en la educación formal, en el nivel básico, por ejemplo, primaria, secundaria, las mujeres y los hombres ya se encuentran en paridad, tanto que eso pues hace algunas décadas era impensable que las mujeres pudieran introducirse a una educación más formal. Ya tienen los mismos porcentajes de hombres y mujeres en este tipo de educación y en la educación superior también se ha notado con el paso de los años que las mujeres han rebasado incluso a los hombres que ya son profesionales. Eso pues también resulta muy revelador de que pues el sistema ha sido inclusivo en ese sentido. Sin embargo, pues me parece que hay que hacer varios matices. De todo el resto de la población, las mujeres rurales son las que menos acceso a la educación tienen. Entonces, sí las mujeres han logrado insertarse a la educación formal, pero las mujeres del área rural siempre han tenido mayores dificultades para poder insertarse a ese ámbito. Que tienen que ver con un montón de cosas, desde las ideas que hay acerca de si una mujer debe de ser educada o no y hasta qué grado, hasta pues los propios recursos. Y ahí ya no estaríamos hablando de cuestiones de género, sino más bien de condiciones sociales, de exclusión social, de clase también. Y esa polaridad que siempre ha habido entre lo rural y lo urbano. Entonces, bueno, por eso decía, sí hay ciertos matices en ese sentido. Esto ha tenido muchas consecuencias positivas para las mujeres porque se ha podido insertar a los ámbitos laborales con mayor facilidad también. Pero me parece que también hay que ir notando ciertos matices que hay en este tipo de situaciones. Por ejemplo, mientras las mujeres y hombres ya se encuentran en paridad en los niveles de escolarización, no se puede percibir lo mismo, por ejemplo, de quién enseña. En la educación primaria, pues normalmente vemos maestras, en educación preescolar también puras mujeres. Y eso se puede también entender desde una lógica de género, que las mujeres no tienen la capacidad para transmitir como los conocimientos básicos hacia la infancia, ¿no? Pero no los conocimientos superiores que requieren supuestamente de mayor inteligencia, que son los hombres los que deberían de proveer esos conocimientos. Otro aspecto importante es quién está dirigiendo los centros escolares. Entonces, normalmente también los centros escolares están dirigidos por los hombres, aunque sea un centro escolar básicamente femenil, como puede ser. Femenil me refiero a quién está... no nada más los... más bien no los alumnos o las alumnas, sino las profesoras. Por ejemplo, en una primaria, que normalmente son muchas profesoras, siempre está dirigido por... o la mayoría de las veces está dirigido por hombres. que aquí en nuestra facultad también lo podemos ver, ¿no? Cuántas mujeres directoras ha habido en una facultad que solía ser primordialmente femenina. Entonces, podrían decir que a lo mejor... bueno, es que así es porque... pues se hace una candidatura, se lanzan a las personas y ya, ¿no? Pero en esos procesos de selección de las candidaturas, ¿a quién se concibe como mayor dotado para dirigir y para mandar? En esa... en ese imaginario, pues, está esa idea de que los hombres están dotados para dirigir y para mandar, y en ese sentido tienen que ser los directores de las escuelas o el rector de la universidad. Que aquí, por ejemplo, en esta universidad no ha habido nunca una rectora, ¿no? Y eso es muy curioso, de verdad, pues ya las condiciones sociales que se supone han estado mejorando, cambiando, transformándose para incluir ya más a las mujeres. Entonces, ese es otro aspecto. Otro tiene que ver también qué tipo de educación se les está dando. Me acuerdo, por ejemplo, yo creo que ahorita todavía continúa, que en las secundarias se suele dar talleres especializados para los hombres y para las mujeres. Entonces, para los hombres se les da carpintería, herrería, y a las mujeres cocina, tejido. Entonces, ¿qué clase de educación o qué clase de sistema pues promueve esos tipos, esos estereotipos de género que forman a los hombres para ejercer su rol masculino, para que siga siendo el herrero, el fuerte, el proveedor, y las mujeres para que se queden o para que continúen su rol en la crianza, para que mejoren y se profesionalicen en la crianza, ¿no? O en la cocina, o en el lavado de ropa, pero más profesional, ya no nada más de conocimientos básicos que nos da la madre. ¡Gracias!